Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Esta línea sumamente importante para lo que realmente es el crecimiento que hemos visto, de la demanda y la preferencia de nuestros productos, gracias al trabajo de todos los que hacemos vida en cervecería polar y en empresas polar. Esta línea, como dije, es la más moderna de América Latina. Es una línea, digamos, sin duda, que dará mucho que hablar de bonillas retornables, que también es la propuesta de valor más importante para el cliente consumidor por su valor económico. Una línea que, sin duda, es una línea llenada de un espacio muy importante en la industria cervecera, que es una línea llenada de un espacio muy importante en la actividad económica del país, en el desarrollo del país, en lo que tiene que ver, digamos, con la convivencia y el placer del disfrute responsable. Y algo que siempre, digamos, sentimos muy orgullosos dentro de empresas polar tener este negocio de la realidad de cervecería. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.